Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre digo es lo que hay que decir ¿no? Hoy vamos a hacer algo diferente, como se acaba la semana creo que lo mejor es una relajación no es una meditación, no vais a meditar ni vais a conseguir entrar en trance pues como siempre digo para las meditaciones lo más importante es que estén en tu vibración sin embargo sí que podemos relajarnos y tener un momento que nos ayude a eliminar todo el estrés de esta semana y todo aquello que nos ha agobiado y empezar de nuevo con energía lo mejor es que te la pongas para dormir o en un momento de estrés bastante chungo para ti que necesites avanzar pero realmente póntela cuando la necesites sí que es cierto que te inducirá un estado de relajación tan grande que sentirás la necesidad de dormirte no hay problema vamos a empezar si puedes y estás en casa quiero que te enciendas un incienso ese que más te relaje puede ser de meditación, puede ser sabia, sándalo, lavanda lo que consideres, aquel que más te relaje y en el caso de que decidas hacerlo en la calle junto a la naturaleza simplemente inhala el olor de las plantas que tienes a tu alrededor más relajante que eso no vas a encontrar nada después quiero que te coloques en una posición cómoda puede ser tumbado, sentada puede ser en la cama, en un sillón, en el sofá, en el balcón en la calle, en la naturaleza donde más a gusto te sientas en ese momento es lo más importante voy a comenzar ayudándonos a respirar porque la respiración es muy importante y no sabemos respirar vamos a coger aire por la nariz y lo soltaremos por la boca cuando cojamos el aire por la nariz tenemos que contar 4 segundos llenando nuestros pulmones y nuestro abdomen llénate de aire y cuando lo soltemos tenemos que contar 8 segundos eliminando todo ese aire quedándote totalmente vacío de él para ayudaros voy a tocar el cuenco tibetano vamos a estar un rato aprendiendo a respirar porque no se aprende de la noche a la mañana y después seguiremos con la relajación con la relajación a 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